Amigos, hagamos un poco de historia. Nuestro estadio nació sin regas, porque los tijuaneses sabemos respetar el espectáculo del fútbol. Cuando el portero visitante despegue, cambiemos el grito y digamos el nombre de nuestro equipo. Cambiemos la palabra que usted conoce por la de Cholos. Y si vamos a gritar Cholos, se llémoslo entonces con un aplauso. ¡Venga Tijuana! ¡Venga Tijuana! ¡Venga Tijuana! ¡Venga Tijuana!